Más de Fotografía es la única firma de fotografía masculina de España, nació aquí en Jaén y entre sus virtudes o facultades tiene la elección de chavales, da igual que sea amateur o modelo experimentado con trayectoria profesional y lo que se caracteriza por seleccionar a chicos para un tipo de fotografía diferente, bien sea para un nuevo book como para renovar el que ya tenga. Lo que se valora en ellos es el dinamismo, la naturalidad y la espontaneidad. El OpenCast 2013 nació a raíz de que aquí en Jaén no se hacía actualmente ningún evento a gran escala ni nada de eso y pensé que, bueno, tirando de negocios de aquí de Jaén y tocando todos los palos necesarios para un casting de belleza, seleccioné a tres chicos y hacer la imagen de la firma de fotografía masculina, en este caso Males Photography, junto con los colaboradores, ya que de cada uno de ellos se sacaría pago. Lo que las empresas que han hecho, que han ayudado a, en este caso a mí, a Males Photography, a llevar a cabo este casting han sido por la parte de estilismo, Vernet, Vernet Moda, que está en Calle Nueva, la parte de maquillaje que le ha tocado a Nemele Garland, la parte de difusión en redes sociales y cositas así, bueno, lo que son los OpenCasting y todo eso, aparte del making of y demás, corre por cuenta de Jaén Square, el Hotel H.O. participó con las habitaciones y las instalaciones para todo tipo de necesidades que le hiciese falta al modelo y el mercado, lo que sería la parte de la cena o comida, en este caso, y Printalias, que es la que ha hecho los álbumes fotográficos, lo que serían las fichas de participación, los polos para, en este caso, los chavales y el mío, y ya está. Hasta ahora mismo hemos intentado cubrir todas las necesidades con lo que son las colaboradoras de aquí de Jaén, todo firma de aquí de Jaén. Los datos, en general, bueno, ha sido bastante bien, para ser la primera vez que se desarrolla este tipo de casting y solo se ha hecho por Facebook, utilizando esa red social, pues bueno, la página en sí, esa publicación tuvo más de 8.000 visitas, 8.500 para ser exactos, los chavales se apuntaron una media de unos 200 chavales, en total fueron unos 288 participantes, de los cuales solamente 10 foros de Jaén, que Jaén Escuela, añadió su parte, colaboró con un chaval, ya que eran las tres sesiones que se iban a llevar a cabo, que se iban a hacer, una de ellas estaba cubierta por Jaén Escuela, por lo cual, ellos patrocinaban a un chaval, solo y exclusivamente de Jaén. Nosotros, la otra parte de los colaboradores y yo, lo que intentábamos era siempre traer gente, ayudar a la gente, tanto a conocer lo que es la ciudad, como una nueva alternativa en este campo. ¡Gracias!